Hoy babeamos, Beach Slab de Legend. Hola a todos, feliz viernes, ¿qué tal estáis? Hoy le toca el turno al Beach Slab de Legend. Esto es un sample que conseguí, que me dieron la gente de Umaris en Las Palmas, y este es un líquido de Hollywood Bait Lab, en su página web en hollywoodbaitlab.com, aquí lo pone, no sé si llegáis a verlo, pero a ver, si lo enfocan, no, a ver, ahora, ahí lo pone. En esa página web podéis conseguir la gama de productos Legend, son muy graciosos porque son parecidos a los de, o sea, el logo es parecido y los personajes que salen aquí son parecidos a los de la Patrulla X y personajes de Marvel. Es un líquido de fresa, blueberry y de estos cereales Graham Crackers, que no sé si son los cereales los Graham, o si son unas especies de galletitas y tal. Bueno, tiene un toque de eso. No me gusta mucho porque es muy dulce, la verdad, el toque de los cereales con el yogur y la fresa y los agrandeos bien, la blueberry, bien, pero lo que es el toque de los cereales y el yogur no me gusta tanto. A este le vamos a dar un dos, la verdad, primero porque es un sample y no tengo un líquido entero, o sea, que imagino que aquí estará más concentrado el sabor, imagino que en un, perdón, que en un líquido entero el sabor dispersará un poco más, imagino, no es que sea así. Y nada, por todo lo demás, el vídeo, el líquido, el líquido es una composición 70-30, 70 glicerina vegetal y 30 propilín glicor y eso lo podéis conseguir a través de su página web en todo el mundo. En España es donde único los he visto, o sea, no lo tienen a la venta, pero es donde único he conseguido un sample, porque ninguna de las otras tiendas de por aquí lo conocían y tampoco tenían, digamos, facilidad para conseguirlo. Me gustaría probar toda la gama, por supuesto, eso me parece que son cerca de unos 10-12 líquidos, creo. No sé, ahora mismo la cantidad de líquidos no son, pero son bastantes. ¿Qué más deciros de líquido? Que mancha mucho si dripeáis, como yo, los algodones los deja farrales, o los va a dejar tan amarillos como el logo de Flash, pero por lo demás, es papeable. No para papear todo el día, pero sí para un ratito y tal, no sé qué. Yo, por lo menos, por el tema dulzor. ¿Qué más te puedo contar? Una catedrita y sin mucho. La consistencia del vapor es buena, no es mala, no es un típico 70-20, normal. ¿Qué más? Es que es que poco más os puedo contar de un líquido que realmente no me gusta. Y nada, deciros ya, pues, lo decía antes, en mis redes sociales, suscribiros al canal, darle like, y que la semana que viene seguiremos por aquí con un nuevo vídeo. Espero que os haya gustado, y que cualquier duda que tengáis, o cualquier cosa que queráis saber, en los comentarios podéis dejarme vuestra pregunta o vuestra crítica. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo martes. Chao. Chau. Chau.